Tras darse a conocer ayer por la tarde que atentan contra camioneta de la periodista Yolanda Caballero, surgen estas imágenes donde se logra ver un individuo caminando hacia su vehículo y de esta manera rompiendo cristales y aventando lo que posteriormente sería encendido por él mismo. Después de realizar estos hechos, se logra ver en las cámaras de vigilancia como en este vehículo que estamos viendo en este momento, el individuo deja el lugar. Ante estos hechos, un grupo de periodistas se pronuncian al igual que el colectivo Yo Sí Soy Periodista como algunos otros para exigir a la Fiscalía General del Estado que se investigue la agresión que sufrió la periodista Yolanda Caballero no como daño patrimonial sino como un ataque al libre ejercicio del periodismo.